¡Qué dulce canto tiene mi recuerdo! La cebita, corona de florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es sufrir, lo que es querer, porque le di mi corazón Como una quejarrante en la campiña va flotando El eco vago de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedrita La leyenda que palpita mi nostálgica canción Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es sufrir, lo que es querer, porque le di mi corazón Desde la encuesta del fuerte suelo, mirando abajo parece un sueño Un pueblito allá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombrado de higueras Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y ya la villa del porte suelo Con sus costumbres tan provincianas El cañizo allá, el tabaco acá Y en la soga cuero en quesillos de cabra Con una escoba de pichanilla Una chinita barriendo el patio Y sobre el hogar, centenario allá Soy yo un chanchalero que ensaya su canto Paisajes de catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito allá, otro más allá Y el camino largo que baja y se pierde Ya nunca te he de olvidar En la arena me escribías El viento me fue borrando Y estoy más solo mirando al mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en un beso Como un damasco lleno de miel Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente Ciel, trigo y luz Yo sé que no vuelve más El verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido Y entra el otoño en mi corazón Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Que no tengo miedo al invierno En mi corazón Con tu recuerdo lleno de sol o En tu vida oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi nueva idea de pensar. Y la oigo hablar, escucho el silencio, en sueños caminaba yo, entre la niebla y la ciudad, por las bellas calles desoladas, cuando una luz ronca y helada, y yo mis ojos y también ellos cuidan, la vibrilla, la vibrilla, la gana en silencio, en la desnuda luz miré, y mil personas tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que lo envolvía sin piedad, no puedo oír, no puedo oír, sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de la mano, pero no podrán despertar ni entender. Un día en silencio, se arrodillaron a besar, aquella luz era su Dios, yo les grité que despertar, que la verdad así no está mal, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio. Conociéndote, conociéndote, mi vida halló una razón, y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, conociéndote, mi vida, tu vida, el cielo que hay más allá, de tu voz, y de tu piel. Y ahora estoy, viviendo, mi mejor momento, y me queda el pecho, cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo a vos querida, todo lo que pidas, lo conseguirás. Conociéndote, 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 el viento escribe a los dos, un gran poema de amor, un gran poema de amor, y que el mar recitará. Conociéndote, conociéndote, entiendo que ser feliz, es dar todo de sí, sin pensar en recibir. Y ahora estoy, y ahora estoy, viviendo, mi mejor momento, y me quema el pecho, cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo a vos querida, todo lo que pidas, lo conseguirás. Conociéndote, conociéndote, conociéndote a vos. Quise volar, igual que las criotas, libre en el aire, en el aire libre. Y los demás, dijeron pobre idiota, no saben que volar, es imposible. No se extendió, las alas hacia el cielo, y poco a poco, fue ganando altura. Y los demás, quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyó, castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar, a donde nunca nadie, pudo llegar, gustando la razón. Y construyó, ventanas fabulosas, llenas de luz, llenas de luz, de magia, y de color. Y convocó, al duende de las cosas, que tienen mucho que ver, con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya ser, que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella norma. La decisión es clara y contundente, lo condenaron, por su chifladura, a convivir, de nuevo entre el ambiente, vestido de cordura. La luna, y acaba así. La historia virillota, que por el aire, por el aire libre, quiso volar, igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Amén. 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 Amén.